Se trata de la figura más colosal de la serie Super Battle Collection, la más enorme de todas. Estoy hablando del volumen 39 de Dragon Ball G3 de la serie Super Battle Collection, de el personaje Red Monkey Baby o el Grano Saru Baby. Es decir que a primera vista la caja es impresionante, es más o menos el doble fácilmente de una caja normal de una Super Battle Collection, más bien como el triple, las dimensiones son indescriptibles. Realmente una figura impresionante. Con esta figura Bandai se ilusió en cuanto a diseño. Aquí podemos observar las dimensiones de la misma. Aquí podemos checar Super Battle Collection, el personaje Baby, Dragon Ball DT, Red Monkey Baby, escrito tanto en japonés como en China. Pues aquí lo checamos. 1996, Bird Studios, Weishatoy Animation, Dragon Ball DT, volumen 39. Una advertencia, escrita tanto en inglés como en chino o japonés. La misma ilustración del Monkey Baby, Bandai 1998, Mirin China, Bandai. Costado de la caja, Red Monkey Baby, volumen 39. Igual, Red Monkey Baby, volumen 39. La genial ilustración del prototipo. Realmente no hay mucha diferencia entre el prototipo y lo que es la figura final. Es la mejor caja de Super Battle Collection que yo conozco. Aquí se puede apreciar el prototipo. Aquí es interesante. Nunca antes habían mencionado que los movimientos de la figura podían ser así. Volumen 39, Red Monkey Baby, Super Battle Collection. Aquí te diferencian las figuras de Dragon Ball Z. Aquí se ven todas en una nitidez que jamás había yo visto. Lo mismo de que la caja es muy grande. Aquí se ven. Hasta el volumen 38 que fue la última figura que les hice review. Sankoku. Pues bueno, vamos a abrir la caja. Ah, miren, aquí también. Bandai, Hong Kong. Y los lugares, bueno, el lugar donde fue fabricada la figura. O digo, de barras. Es una figura impresionante, realmente. Sacarla con cuidado, claro. Voy a dejar la caja. Aquí podemos observar lo que nos trae la figura. Por obvias razones, las dimensiones de la figura no permiten que tenga blister. Es una cajita dentro de otra caja de cartón. Trae la colita. Vemos las colosales dimensiones de la misma. Aquí lo tenemos. Como pueden observar. Como pueden observar. El único extra que trae, aparte, pues es la cola. Es una figura increíblemente detallada. Es una figura increíblemente detallada. Bandai aquí se voló la barra. Y aquí se voló la barra. En esos años. Aquí tenemos para ponerle la cola. Aquí ya lo vemos con su cola. Es un poco de difícil de poner. Y hay que tener un poco de cuidado en hacerlo, puesto que el pivote de atrás de la figura, la parte trasera, es un poco frágil. Sin embargo, pues es una figura impresionante. Vean el nivel de detalle que tiene el rostro. El cabello del personaje. El personaje de Baby en la serie no fue muy querido, que digamos, pero... Esta es la figura, aparte del santo grial de la Super Battle Collection. El paquete tres en uno de los tres grandes super saiyajines. Esta es la más codiciada después de eso. Nada fácil de encontrar. En el mercado encuentras a precios exorbitantes. Afortunadamente yo pude hacerme con este un precio relativamente decente. Bastante... Bastante padre la figura. Digamos que es la figura más emblemática de la serie Super Battle Collection. No tiene más articulaciones que los brazos. La cintura se le puede llegar a mover un poco. Nada más. La cola. Una figura impresionante. En todos los aspectos. Tanto a nivel de detalle, a nivel técnico. Tal vez no mucho por la parte de las articulaciones. Pero aquí sí refleja realmente lo que es el monstruo Baby. La forma final de Baby. La que al final Goku lo derrota. Número de serie. Venei China 1996. Ves S.T.A. La única versión existente en el mundo es la Hong Kong. Bandai. Bandai, la filial aquí en México, Mattel. No la trajo a la venta aquí en México. Jamás se vio esta figura. Bastante padre la figura. Solamente vale la pena si tú la llegas a encontrar en un precio, pues, no arriba de los mil pesos que ahorita ya a nivel la empiezas a encontrar a partir de los dos mil, casi tres mil pesos mexicanos. Realmente, vale mucho la pena solamente si la consigues en esas, pues, bajo esas condiciones. Como dato a resaltar, pues, la figura es bastante flexible. Es como de un plastiquito, como de vinil, pero inflado. Es este, como huequito por dentro. Luego unas partes de la figura son, son, este, duritas. Pero en sí es una figura bastante flexible. Y este fue el Super Battle Collection volumen 39, Got Monkey Baby. Y nos espero en la siguiente para otra revisión más de la serie Super Battle Collection. Hasta pronto.